Israel planta a Sánchez tras su visita, se borra de la cumbre euro-mediterránea de Barcelona, Tel Aviv se queja de un cambio de agenda y no quiere que la cita sirva para que los estados árabes ataquen a Israel. ¡Ay, señor! ¿Cómo estamos, querido Lucio Muñoz? Buenas noches, María José. Encantado de volver a saludarte y, como siempre te digo, encantado también de participar en tu programa. No, en el tuyo. Adelante. Cuéntanos, al final, ¿qué pasa? ¿Se planta? ¿Se va a hacer puñetas la cumbre euro-mediterránea de Barcelona? ¿Todo esto qué significa para los legos en la materia, como yo, por ejemplo? Bueno, no creo que seas legos en la materia, pero te lo explico desde mi humilde punto de vista, María José. Yo creo que Sánchez ha intentado unir a sus víctimas de engaño a otro más, a Netanyahu, al primer ministro de Israel, pero no lo ha conseguido. Sánchez, en virtud de la ideología y de los parámetros doctrinales de sus socios, porque todo obedece a lo que determinan sus socios de gobierno en España, del ejecutivo español, en base a ello, Sánchez ha intentado engañar a Netanyahu. Es decir, le ha puesto una trampa a modo de foro internacional, el foro de la Unión del Mediterráneo, una encerrona diplomática, lo podríamos denominar así, para hacerle creer que esta cumbre serviría para promocionar la paz entre Israel y Palestina. Incluso le ha comentado que se reconocería a estos dos estados, como si ya los hubiera reconocido la ONU, hace muchísimos años. Por tanto, es una mentira más de Sánchez, ha intentado engañar a Netanyahu, pero no lo ha conseguido, porque es muy difícil engañar a un país libre, democrático, como Israel, y sobre todo, amenazado. Y como bien has dicho, que ya estaba reconocido. Es que ahora va a resultar que Pedro Sánchez, además, quiere inventar la sopa de ajo. Exactamente. Pero, en realidad, ¿qué quería Sánchez? Repito, en virtud de la doctrina ideológica de sus socios de gobierno en España. Pues quería poner en evidencia a Israel. ¿Para qué? En el foro de Unión por el Mediterráneo. ¿Para qué? Para que Palestina pudiera culparle, ante los ojos del mundo, a través de este foro, del conflicto. Para que en este foro apareciera como culpable Israel. Y como los inocentes, pues, Jamás y Hezbollah. ¿Por qué no ha caído en la trampa Netanyahu, además de lo que acabo de comentar? Pues porque ya se ha posicionado Sánchez y su gobierno comunista como el socio de Palestina en la Unión Europea, antes incluso de la visita que ha realizado a Israel. Por tanto, era imposible engañar a Netanyahu. Ya ha cuestionado, en la visita de Sánchez de Israel, ha cuestionado el derecho a defenderse de Israel. In situ, ante los ojos de los israelíes, en su propio territorio. Por tanto, Sánchez es un apestado en Israel. Se ha posicionado, tras la matanza de Jamás en octubre, tras el ataque de Jamás en Israel, ha caecido en octubre, pues se ha posicionado Sánchez y su gobierno a favor de Jamás, a favor de Hezbollah, a favor de Irán, el máximo enemigo de Israel. Por tanto, era imposible engañar a Netanyahu. Incluso el último gesto que ha hecho en contra de Israel es colocar a la ministra de infancia en el ejecutivo de reciente creación, el ejecutivo comunista de Sánchez, que es una conocida antisemita. Y, por último, termino, María José, recordemos que, además de posicionarse con el terrorismo islámico, Sánchez se ha posicionado también con el grupo progresista latinoamericano, más conocido como Grupo de Puebla, que apoya a todas las dictaduras bolivarianas de Sudamérica, incluso a todas las dictaduras del mundo. También se ha posicionado con el régimen de Putin, que es uno de los instigadores de la ruptura de España, es decir, de la independencia de Cataluña, que apoyó a Puigdemont. Por tanto, Sánchez se está posicionando en contra de la Unión Europea. Repito, se ha convertido en el socio palestino, en el socio islámico de Palestina, del mundo islámico, del terrorismo islámico, en la Unión Europea. Pero, gracias a Dios, a Israel no ha conseguido engañarla. Yo creo que Israel ha hecho bien, en el caso que lo ratifique, no participar en esta cumbre, en este foro Unión por el Mediterráneo. María José.